Mari Corillé fue una poetisa ecuatoriana. Sus obras y sus trabajos han sido importantes para la literatura ecuatoriana. En esta ocasión traigo un poema llamado La epopeya del amor, del libro Canta la vida. Los hombres, esos con vísceras de oro, de hierro, de lodo, me increparon un día. Tú no cantas sino al amor, hay cosas bellas para cantarse. Hombres, corazones, que soñáis con la belleza, mujer suprema, hay cosa más bella que el amor. Amor, 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 sol, amor titán. Le besaste a la tierra y engendraste un hijo, el hombre. Poseístes a las cumbres y nacieron los volcanes, sangre tuya, los corales, claveles de los jardines submarinos y tus lágrimas, las perlas, piedrezuelas de sus calles. No duermas con las aguas oceánicas, sol libertino, porque ellas mujeres al fin te hurtan lo más precioso de tus tesoros. Sol, hasta la luna la violas con tus miradas de sátiro. Fecundizas el vientre de la tierra y los entres de las mujeres. Despierto, aurizolas el mundo y pintas a las flores. Noviecitas de un día, como rayas del cuerpo del tigre salvaje. Y ruborizas tu inmenso espejo del lago. Dormido, despiertas del amor del universo. Fecundidad, 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 clama la noche. Oh sol, padre del amor. Tierra, madre universal, carne y sangre de ti misma. Es este barro de nuestro cuerpo. Madre que nos haces y nos deshaces en tus entrañas. Cómo desgarras tu vientre femenino por recibir la semilla que mañana será pan en la boca de tus hijos. Desnúdate recuestas para que te abrace el sol y te bañe la lluvia y te despeine el viento y hurguen tus senos los hombres. Mujer, tierra, grito del náufrago del mar y del náufrago de la vida. Tierra, con letras vivas, tatuó Dios en tu carne, bruna la palabra eterna. Amor. Agua, hija de la nieve, naciste en el regazo de la madrina montaña. Agua, con alma de mujer, cantarina dulce locuaz, bajas y bajas y bajas, a recostarte en la arena y esperezarte voluptuosa en la grama y besar las flores y mandar besos volados a los que no pueden besar en la boca. Agua, espejo único que acaricias y copias, hamaca de cristal de las mujeres. Agua, te lloran amores los saucedales y te abanican los delechos. Seduces a los niños y sueñan con tu cuerpo los ancianos. Le coqueteas a Marte y te entregas al sol. Le ríes al gañán y le brindas placeres al dandy. Agua, beso múltiple infinito, escribe una vez tu nombre. No temas, lo leeré yo sola. Después lo borrarás tú misma. Escríbelo, amor. Dime tú, árbol, que naces de las entrañas de la tierra y te elevas gigante hasta besar con tu copa al infinito. Tus raíces, brazos que estrujan a la madre, tu sabia vida, tus ramas, juventud pródiga, tus flores, bocas que buscan el beso, polen de otras bocas, tus frutos, la tierra, la savia, la juventud, los besos hechos carne. Dime tú, árbol, ¿qué eres sino amor? Pájaro, trino que vuelas, corazón con alas, galán de la aurora, niña y de la tarde. Jamona con roguen las mejillas, ave, madre, arrullo, a las enemigas del invierno llorón y del don Juan Rocío y de la noche solterona. Pájaro, corazón tan corazón, ¿no te llamas amor? Mujer, beso, caricia, vértigo. Mujer, roce, voluptuosidad, sueño. Mujer, euritmia, armonía. Mujer, alborada, luz. Mujer, noche, eternidad. Mujer, ideal, poesía. Mujer, realidad, vida. Mujer, tierra fecundizada por tu sol, hombre. Mujer, mujer, amor. Hombres con vísceras de lodo, de hierro y de oro. ¿Hay cosa más bella que el amor? Espero les haya gustado este poema de Mari Corillet que les he compartido. Si tienen algo que agregar no duren en compartirlo con nosotros en la sección comentarios. No olviden darle me gusta al video y compartirlo con sus familiares y amigos para que también puedan conocer más sobre estos talentosos artistas. Si son nuevos en nuestro canal no olviden en suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje artístico. Hasta pronto.